Hola, mi nombre es Tomás González, soy gimnasta chileno y me estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Mi carrera deportiva comenzó a los 5 años en el colegio, en el colegio San Juan Angelista. El comienzo de mi carrera fue súper difícil porque tuve muy poco apoyo, yo creo que le pasa a muchos deportistas acá en Chile. Yo he colaborado mucho para que se tomen en cuenta deportes como el mío, como la gimnasia acá en este país, y he demostrado que podemos tener muy buenos resultados en otros deportes. Las personas que más influyeron para que yo practicara gimnasia fueron mis papás, que ambos fueron gimnastas en su época, pero yo fui el que más quería practicar este deporte. La confianza que me caracteriza, yo creo que es gracias a mi trabajo profesional y con la cantidad de horas que estoy entrenando para poder competir de la mejor manera posible. Lo que siempre hago es visualizarme yo compitiendo, cierro los ojos y me imagino yo en el momento en que estoy compitiendo y realizando todo lo más perfecto posible. Eso me ayuda un poco a prepararme psicológicamente previo a subirme al podio para competir. Tener un buen comienzo en mi vida actual yo creo que lo aplico al despertar. Cada vez que me despierto trato de ser lo más positivo posible. Obviamente hay días en que son más difíciles que otros. Yo creo que es fundamental tener un buen comienzo. La verdad es que siempre quise ser gimnasta y siempre quise ir a los Juegos Olímpicos. Tuve muchos problemas en el camino y tuve periodos de desmotivación. Gracias a Dios tuve la fortaleza de poder salir adelante y seguir con mi objetivo fundamental que es llegar a los Juegos Olímpicos. Siento un gran orgullo por representar una marca con tanta trayectoria como Gillette y creando nuevos productos con última tecnología que nos ayuda a los hombres a sentirnos con confianza todos los días. Un gran comienzo significa para mí tener la confianza necesaria para poder superar cualquier obstáculo. Creo que esa confianza es clave para poder lograr todas las metas que uno quiera realizar.